Esta noche Perdido ¿Dónde estás? ¿Me dejas así? Solo con Recuerdos Que me dolerán Esperaré Estrellas lloveré Un día tú Volverás Y tu sonrisa brillará Te sentiré Yo te respiraré Amor te prometeré Y sin límites Yo te esperaré Que noche parece que Los minutos no pasen ya Saben a eternidad ¿Y por qué Te encerraste en ti? ¿Por qué tú Te marchaste así Sin mirar hacia atrás? Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Un día tú Esperaré, y no sé si sola en la oscuridad ¿Tú recuerdas momentos intensos de este amor? Te esperaré, estrellas lloverán, un día tú volverás y tu sonrisa brillará Te sentiré, yo te respiraré, amor te prometeré, yo te esperaré Por siempre Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré